Se desarrolla en distintos espacios la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses, tanto disciplinas deportivas como culturales. La posta sanitaria se llevó a cabo en la UMI en Lucero, con atención primaria de la salud para las familias del barrio. El municipio procedió al nivelado de la calle Tucumán en el barrio Eva Perón. Se reparan luminarias en el barrio Eva Perón.